¿Qué es el origen del hip-hop? ¿Qué ocurre? Que Nueva York está sumergido en esta situación por un lado y después tenemos que deshacar al urbanista Robert Moss, ¿no? Que la falta de sensibilidad que tuvo al crear una autopista que cruzaba el Bronx porque iba desde Nueva Jersey hasta Long Island. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tuvieron que demoler 66.000 cazas, 170.000 personas hubo que reubicarlas. Entonces, los negocios que había en aquel entonces, ¿qué ocurre? Porque se tuvieron que ir a otras zonas mejores valoradas o mejor que no estaban en demolición de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al introducir esta autopista mucha gente se tuvo que ir. ¿Quién se quedó? Pues la gente que no tenía dinero, lo que siempre suele ocurrir. Ese barrio, el Bronx, antes de esta autopista era un barrio donde convivían judíos, italianos, descendientes de Irlanda, afroamericanos, latinos. Y vivían pues en paz y compartían en esa comunidad. O sea, ¿qué ocurrió? Que en el momento en el que se fueron las clases más prudientes, allí se quedó pues los que tenían una situación socioeconómica pues muy baja, ¿no? Entonces, pues tuvieron que crear, crearon pues como su propio gueto. No tenían trabajo, no tenían qué es lo que hacer, entonces qué es lo que hicieron. Pues la juventud salió a la calle. Escribiendo todos los días en el blog de notas, teniendo más rabia adentro que el choca. La perra de parque es como el Sheka, no te miro a la cara porque eres feca. Buscad un trabajo que sea algo sano, aunque no me pienso aquí dentro de luz. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato. Y los bombos, candaderas, escenario y aire. Que pulmones ya tengo pa' llenarlos, que yo tampoco me creo en nada milagro. Mira como el vuelo grita, ya no se aguanta. Nuestro corazón de ruina no seca la garganta. Quiere pretender nuestro silencio maldito, pero nos invada un orgullo infinito. Quiero relatar una historia real, algo que en realidad no se suele contar. Una historia de un chaval que solo iba a bailar y era discriminado por su enfermo. Hola, soy Gonzalo. Y yo soy David. Y estamos llevando a cabo este taller de rap, el Instituto de Escolumela, porque queremos inculcar este estilo musical que a lo mejor pocos jóvenes conocen. Pues hablamos yo y Gonzalo y en un principio se metieron un par de compañeros más para la organización y decidimos hacer lo que es la charla sobre la historia de rap y después la final. Porque hay mucha gente que se mete a lo mejor en esta cultura, en este estilo musical y no sabe cómo surgió esa raíz de dónde vino. Y nosotros queremos enseñarle desde su principio y llevar a cabo unos cuantos talleres donde abarcar esas dos diferentes ramas del rap, ese estilo musical, que poco a poco ha evolucionado. Las sogas para los raperos se creen buenos, pero las basuras van para el vertedero. Me llevo yo el torneo y el jurado ya completo, ya que yo soy en sí el más bueno. Pero no pasa nada, no puedo ni arremeter. Es un soquete que te son paquete al rapear, pero no sirve na', no tienes na' que darme a mí ya que yo me llevo el mbp de esta final. En 3, 2, 1, rap. Rap, espérate, cabrón, no puedes darle guapo ya en esto del patrón. Este ve tanto porno el cabrón que el XX en su buscador es su tentación. No puedes darle, ya más guapo, mi hermano, si quieres hacerlo porque ya te entesta. Adivina mi rima y esto del testa, si adivina mi rima, adivíname esa. ¡Cambio! ¿Qué cambio? ¿Ni qué? ¿Qué son cuatro? Pues mira, la idea del taller de rap surge partiendo de los principios de la LEA y de la LOE y los principios propios de la animación sociocultural, que es partir de los intereses de las personas con las que trabajamos. En este caso en concreto, yo como profesora de secundaria, estaba un día haciendo una guardia de recreo en el patio y vi así como unos chavales que estaban benuditos en el entorno, ¿no? Y bueno, con esto del COVID y tal, pues teníamos que estar atentas al tema de los agrupamientos y tal y me acerqué así un poco a ver lo que estaban haciendo. Y los vi que estaban rapeando. Y bueno, me acerqué, ellos me dejaron que escuchara y tal, y enseguida se me encendió la bombilla. ¡Ah! Que tengan ese nombre, ese chico nombre. Ya te marchando porque tengo más tu nombre, no faltarte músico con la simonía de Betoble. ¡Ya! ¡Ey yo! Le entra la base, tranquilo el cabrón. Me llaman Alejandro, es que ahí el que lo partió. ¿Ah? Porque sabe que yo siempre tengo el flow y si quieres yo me hago un doble tempo, que pa' qué no. Que estos raperos a mí no me dicen nada. En la LEA entra en la base y te salta la parda foda. Tueto, pana, a mí me miran y dicen vaya, este se está haciendo la atrapada. La historia, pana, que no pasa nada. Si tú quieres yo arrepiento, hermano, te lo explico en este mismo momento. Que a mí pa' ganarme me tienen que matar dentro de la tarima porque si no yo me voy a escapar. El tema de los DJ es muy curioso como surge el escracheo, ¿no? Que es lo de hacer rotar los discos. Y es que uno de ellos estaba en su casa, ¿no? A eso que lo llama la madre, la gira y se quedó pillado con el disco. Y ahí surgió el escracheo, ¿vale? ¡Cero, vamos, en tres, dos, uno, tiempo! Yo, tú eres un tonto, él hace manga. Yo, tú eres el típico que deja el manga. No, bro, te encanta, no pases por tongo, la batalla es de la tanga. ¿Qué ocurre? Que entonces había una variedad musical, pues, súper enriquecedora. Y los en sí empezaban, ellos iban como a animar la fiesta. Bueno, ¿qué pasa, gente? No sé qué. Hasta que ya se subieron y empezaron a rapear. Empezaron a reivindicar. Entonces, el rap surge aquí de esa necesidad, ¿no? De que todo el mundo se entere de la situación que están viviendo ellos. Al final, el rap y la cultura es una crítica a la sociedad. Yo tengo arco, yo tengo arco como Legola. Le moló mi flow y vinieron a escucharme. Esto es arte, de verdad. Para poder rimar e improvisar, tirar. Nosotros el rap es, básicamente, es como arte. Nosotros con el rap nos expresamos y podemos decir lo que sentimos, podemos desestresarnos con esto. Es nuestra forma de poder decirlo, de vivir, de sentir. Es nuestra forma de comunicarnos. Yo concuerdo con él y es la forma de expresarlo y sacar todo lo del interior, a sacarlo al exterior para que nos escuchen los demás. Entro en la base, los raperos no tienen ni arte, por eso yo vengo a matarle. Quieren denigrarme, me da igual porque yo tengo más estilo musical que el Vene cuando entra aquí en la base. Y por eso yo los parto, los estilo no comparto, los compacto cada vez que entro en estos actos. No es el salón de actos, es en el pozo. Después de la batalla, todos los raperos los mando para el pozo. ¿Qué pensó la dirección del instituto cuando se hizo la propuesta del rap? Pues mira, me pareció una propuesta innovadora y además muy acorde a lo que son los nuevos tiempos. Yo pienso que la luna tiene que expresarse en su idioma, en la forma en la que ellos lo hacen habitualmente, cuando están con sus amigos, en la calle, con sus familiares. En el resultado me pareció que la propuesta fue todo un acierto. Con este surín se me quita el frío, yo no finjo, tampoco me río, soy el rayo que no cesa. Tu farro trae la niebla, no me queda miedo, pero el resto me da pereza. ¿Qué relación tiene la animación sociocultural con este taller de rap? Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque la verdad que muchas veces no nos damos cuenta o directamente relacionamos la animación sociocultural y turística con el turismo. Siempre con el hecho de que los animadores y animadoras van ahí a dinamizar los hoteles o camping o al final va a una población de gente con un determinado poder adquisitivo. Y no nos podemos olvidar que la animación sociocultural también consiste en dinamizar los barrios, en dinamizar esos barrios donde el nivel socioeconómico y cultural es tan bajo. Entonces, gracias al rap, lo que hacemos es desarrollar el pensamiento crítico, porque tú te das cuenta de una situación de privación económica o cultural o social en la que se encuentran muchos menores en determinados barrios, como por ejemplo aquí en Andalucía, tenemos también nuestros retos, que no sea solo de Estados Unidos. Tenemos también viviendas en Sevilla, por poner algunos ejemplos, Palma Palmilla en Málaga, Almanjaya en Granada, en fin, tenemos muchos barrios. Entonces el animador, esto es un recurso que puede utilizar para fomentar el pensamiento crítico a través del rap, que es lo que nos falta en esta sociedad, el hecho de que la gente piense que sea capaz de reivindicar una situación con la cual no está conforme y tenga esa capacidad de gritar al mundo que la situación debe de mejorar o debe cambiar. Entonces los animadores deben de aprender, animadores y animadoras, deben de aprender la técnica del rap y la cultura hip hop para hacer que los menores se enganchen a sus talleres. Y no me llevan a la euforia, ¿a qué les hago? Mato a todos los trozos aquí de Escoria, esto no es Roma, pero yo soy Are, así que todos los caminos míos van a la victoria y no en la playa. Aunque yo tenga muchos estilos, soy el que los parte en los vinilos, yo soy un cocodrilo que te mata aquí porque estás metido en un cauce y yo el río Nilo, así que tengo armas de doble filo, hermanito, yo soy un ejército y aquí te aniquilo. ¿Qué aspectos positivos puede aportar el rap al alumnado del instituto? Pues yo creo que aporta y ha aportado muchos aspectos muy positivos, sobre todo el tema de la motivación de los chicos, los participantes y también de los chicos que estaban el día que hicimos la batalla de gallos. Todos los participantes que estaban en el patio, la verdad es que estaban muy, no sé, yo los fui como muy motivados y tal. Yo mato a este peto, te despejo, la verdad es que tienes falta de respeto, no te mires al espejo que eres feo, tienes entrecejo, es mentira, pero bueno, te quiero. Bueno, y ya como dato curioso, sobre un rapero de nuestro tiempo, tan admirado, como fue Federico García Lorca, que al final es un poeta, pero en nuestra época hubiese sido un en sí, de lo bien que rapea Barchavá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1929 él visitó Nueva York e hizo Poeta en Nueva York, que es un poemario bastante reconocido. Y como dato curioso es que en el bronch, uno de los grafitis que encontramos es, pues, a Federico García Lorca. Entonces que veamos que, como la mezcla que hemos tenido entre culturas desde 1929. Entra Omega, el lobo solitario, el caballero templario, loco, ¿sabes? Te lo digo. Soy un lobo asesino, te mato en la base y lo fulmino. Estos rappers que se creen buenos, pero los termino. Sobre la base, no entienden mi base, puedes ser colombiano. Me da igual, loco, ¿sabes? Soy el mejor jugador del año. ¿Sabes cómo Messi te tira un caño? Se creen buenos, pero esto solamente tiene amaños. ¿Sabes? El mejor del mundo entero. ¿Son reconocidas las mujeres dentro del rap? Pues mira, como ocurre en la mayor parte de la historia, también somos un poco invisibilizadas, ¿no? Si hablamos en el panorama español, que es el nuestro, porque en Estados Unidos sí que hay mujeres que hacen, pero aquí tampoco se escucha tanto, ¿no? En nuestro caso español tenemos a destacar, pues, Mala Rodríguez, que fue una pionera y es considerada como la reina del hip-hop. Ahora la hemos perdido, evidentemente, porque se ha metido al tema comercial y lo que ocurre es que ella se ha desligado un poco de esta reivindicación social, porque al final el rap no es más que reivindicar una situación con la cual no estás en acuerdo y por ello tienes esas ganas de gritar, ¿no? De decir que una situación no está como debería de estar. Y tú, en tu posición de ciudadano o ciudadana, es como haces entender al resto del mundo que esa situación debe de cambiar o mejorarla, ¿no? Entonces yo como mujeres, así, ahora mismo en el panorama tenemos a Gata Katana, que hoy día, pues, la chabalá murió con 27 años, hace ya tres o cuatro años que la perdimos y sí, ella era politóloga, poetisa, de hecho tiene dos libros sobre poemas, así, todo relacionado, una tía muy social y sus letras sí que son reivindicativas y además ella tiene mucha clase y mucho estilo en reivindicar las cosas sin acusar directamente y lo hace, pues, con mucha elegancia. Pero como siempre, estamos abandonadas, ¿no? En cuanto a, no se nos reconoce, ni aparecemos en los libros de historia cuando hemos hecho algo con la historia, ni se nos reconoce en otros tramos, ¿no? Entonces, siempre somos invisibilizadas. Entonces, desde aquí siempre reivindica un poco que seguramente tenemos muchas raperas, pero por la vergüenza o por la falta de confianza no salen y además como que las multinacionales estas, las productoras, siempre dan cabida más a los hombres que a las mujeres. Entonces, todavía nos queda un largo camino que recorremos.